Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Forza Horizon 4 Estoy un poco cabreado El otro día en la comunidad de YouTube Puse que por fin había llegado al nivel 10 Y ya estaba más cerquita de conseguir la tarjeta estrella Como estáis viendo, ahí no tapo No tapo la puntuación Vale, estoy en la Liga 10 Según dice esto 2.507 puntos Muy cerquita de... Empieza que en 2.500 Pero fijaos ahora la jugarreta que me están haciendo esta gente de Forza Fijaos aquí, por ejemplo En la lista de reproducción Que al final del todo No me marca la Liga 10 No me la marca Me marca la 11 Esta no está el recuadro en dorado Como lo estáis viendo porque no he llegado Allí pone que estoy en Liga 11 Sin embargo en otro sitio me pone que en Liga 10 Y la verdad es que por los regalos me da igual Conseguir lo que no Pero aquí en tarjeta estrella Que es lo que yo quería conseguir Me sigue marcando 2 de los 5 Y este de alcanza la Liga 10 En cualquier lista de aventuras en línea Tampoco me lo ha contabilizado No estoy nada contento No estoy nada contento Porque me ha costado mucho esfuerzo llegar a esa Liga Voy a seguir intentándolo Voy a seguir intentándolo a ver qué pasa Bueno, de lo que se trata hoy Es deciros unos cuantos cochecitos Que van muy bien para la aventura en línea Hay alguno de vosotros que me ha comentado Que bueno, que están atrancados ahí en cierto punto Está complicado La verdad es que hay que jugar mucho Cuanto más avanzado estás Es peor Es peor porque Ya os dije lo de la puntuación La puntuación Ya sabéis que Lo divide Hace una división Un baremo Un reparto No sé cómo llamarlo Entre todos los competidores Para mi gusto Me resulta más fácil Vamos a aventura en línea Me resulta más fácil Hacerlo en el individual La carrera libre Casi clasificatoria Que hay individual Y que en la carrera por equipo En la carrera por equipo Pues tienes un equipo bueno Y tienes suerte Y tienes un equipo Que no es tan bueno Y entonces Aunque tú seas bueno Jugando Y quedes en buenas posiciones Si tu equipo no acompaña Pues al final Vas perdiendo puntos Entonces es muy difícil Llegar a cierto nivel A mi me ha costado Un poco menos de trabajo En la liga 10 Con los coches Que os voy a decir ahora Por nivel Son coches que Son buenos coches Para competir Demostrado Y comprobado por mi Porque he hecho Buenas puntuaciones Con esos coches Igual no son coches De ganar Pero ya no es que sea el coche Es que eres tú Seguramente hay mucha gente Mejor que yo Jugando a esto Y entonces me cuesta Bastante Hacer primeros puestos He hecho algunos He hecho algunos Pero segundo Tercero Cuarto Ahí me quedo Alguna carrera he perdido Y he llegado El último Si eligen mal coche Está jodidísimo Y ahora Os voy a pasar Los coches Que yo utilizo Y que me han dado Buen resultado Bueno amigos Mirad Otra cosita nueva Le han puesto aquí Dibujitos Aquí al filtro de mapa Iba a filtrar esto Para poner Casa La verdad es que Está muy bien ahora Porque La gente va a tener Más claro Que Qué tipo de carrera Tiene que hacer Cuando se la piden Bastante Más interesante Vamos a ver Categoría por categoría Lo tengo aquí Tengo unas chuletitas Como siempre me voy haciendo Para que no se me olvide Y os voy a decir Con los coches Que yo compito Y cochecitos Que también me he apuntado Que Ganan alguna partida Yo todos No lo he probado He ido probando Algunos Unos me gustan más Otros me gustan menos También es muy importante El tuneo De cada coche Vamos a Garaje Bien Mis coches Vamos a empezar Vamos a empezar Por la categoría Baja Ya sabéis Que tenemos que hablar De Los cuatro tipos De carrera Que hay Ya sabéis Que están Las carreras De asfalto Las normales O son circuitos O son largas Están Las carreras Callejeras Están Las Carreras De tierra Y están También Las Todoterreno Campo a través Que se llaman Vale Pues cada Cada categoría Tiene algún Coche Característico En cada En cada nivel Para Hacerlo mejor Vamos a hacer una cosa Vamos a filtrar Como ya os he explicado En alguna ocasión Le damos a la X Le damos a clase Y nos vamos A la clase B La clase B700 Voy a empezar por esta No cojo la clase C Y la clase D Aunque también tengo Algún coche seleccionado Que me interesaba Pero Empezamos por la clase B Porque en todas Las carreras Que yo he jugado Que han sido Bastantes Para conseguir Ese Intento De nivel 10 Bueno ahora Al final del vídeo Os contaré Una Una cosita Una cosita Quedaros Ves todos los coches Y os quedáis un momentito Que va a ser rápido La clase B Como os digo No he participado En ninguna carrera Online De aventuras en línea Todavía Que sea por debajo De la clase B Con lo cual Vamos a empezar Por la clase B La clase B Si os dais cuenta Yo me Vamos a filtrar Y vamos a poner También Por favorito Para ir un poco más Al grano Pues se ha ido De la clase Clase B Favorito No tengo muchos Pero Estos son de la clase Estos son de la clase C O sea Bueno Son estos tres Los que tengo En clase B Vale Voy a coger la chuleta Para no cagarla Porque se ve que Algunos no lo tengo Como favorito Si Bueno En clase B Empezando Por Asfalto En clase B Asfalto B700 Asfalto Os tengo que decir No lo tengo como favorito Si lo tengo como favorito Ah que lo tengo como clase A Vale Porque en clase B Asfalto No es Se ve que no me ha salido Ninguna Me ha salido siempre A partir de Asfalto Y callejera A partir de la clase A 800 Y la clase B Si que me ha salido Alguna carrera De Todo terreno O de tierra No lo sé muy bien Si pero si tengo dos Es porque ha salido De todo terreno O sea Del campo a través Y tierra El campo a través Estoy usando El Nissan Titan Warrior Concept Con un nivel P700 Al máximo Un tunerito Que he pillado por ahí De los que más Votaciones tienen Y el coche Se comporta bastante bien Con este coche Podéis jugar también En las carreras De tierra En las dos Pero el Cobra Daytona Este de aquí arriba El Cobra Daytona Va Fino Fino Es un coche Victorioso Ya os lo digo Y si os dais cuenta Cuando participéis En este tipo de carreras La gente que más nivel Tiene Suele decantarse Por el Cobra Vale Por el Shelby Cobra Entonces Tenedlo en cuenta Cogeros Cogeros el coche Si no lo tenéis Vale 8 millones Es caro de cojones Si no lo tenéis Pues va a costar Os va a costar trabajo Conseguirlo O dinero Este por ejemplo El RS2 Lo tengo como Lo tengo como favorito Pero no lo tengo tuneado O sea que este Lo vamos a quitar de favorito Vale Lo quitamos de favorito Para no confundiros En la clase C Tenía dos cochecitos Que los tengo también tuneaditos Este lo ponen como muy bueno Pero ya os digo Que no he llegado a probarlo Porque no me ha salido Ninguna carrera con eso Vale Vamos a pasar A la clase A Que ahí si tengo Cochecitos Para Para todos los gustos Y Vamos a empezar Por Asfalto Y carreras callejeras Las carreras callejeras y asfalto Son muy parecidas También Hay otra cosa Que tenéis que tener en cuenta Que no se me olvide El estado del tiempo El estado del tiempo Ya sabéis que os lo pone Cuando hacéis las carreritas Os pone un poquito Que Que temporada va a ser Si os va a hacer Invierno Primavera Verano Otoño Y también nos pone A veces No siempre A veces sale una interrogación Te pone el tiempo actual Pero otras veces te pone Que si llueve Que si hace sol Que si es por la noche Te lo va colocando Entonces Tienes que estar Un poco pendiente De eso Por ejemplo En asfalto El Alfa Romeo El Giulia Este TZ2 Ese coche Es muy bueno Es muy bueno Habrá coches mejores Pero Lo que yo quiero transmitiros Es que Aunque no ganéis carreras Que con este yo he ganado alguna Aunque no ganéis carreras Porque haya gente O coches Que estén mejor tuneados Que el vuestro Y que haya gente Que sea mejor que vosotros Con estos coches Siempre Conseguís un Puestecito Lo suficientemente decente Para puntuar Que es lo interesante Ir Siendo puestecitos Poco a poco Poco a poco Y ahora también Os daré unas pequeñas Recomendaciones Para hacer las carreras Porque Tela marinera Como se pone el patio Bueno Asfalto Chicos El Alfa Romeo TZ2 Y el Ford Roaster Tuneadito También A 800 El Hula Girl Este Como se diga Este coche Es muy interesante Porque tiene una aceleración Muy Rápida Comparado Con coches De su mismo nivel Luego Te cuesta un poquito A veces Tomar alguna curva Y por eso Tenéis que ver un poco El trazado Ver el trazado De los circuitos Que os han puesto Si el trazado Es muy sinuoso De muchas curvas Yo me Optaría Por el Alfa Romeo El TZ2 Y si es un Circuito Rapidito Aunque este No tiene una velocidad Máxima Muy Muy bestia Pero tiene una aceleración Buenísima Y una aceleración Muy buena Y cuando Sabéis que por sorteo Te van colocando En el puesto de salida Cuando sales de los últimos Con este coche Puedes adelantar A bastante gente Solamente en la salida Hay otro coche Que yo lo he usado Pero A mi personalmente No me está dando resultado Que es el Chevrolet Nova Super Sport Forza Edition Lo lleva muchísima gente Este coche Me ha ganado A mi Muchísimas veces Pero No se si es que No he dado Con el tuneo Apropiado Pero este coche A mi no me está dando resultado Corre muchísimo Tiene una aceleración Brutal Casi tan buena Como el Como el Ford Roaster Y luego tiene Mayor velocidad Punta Pero El manejo No me termina De gustar Fijaos que pone De manejo 7,4 Este Y este 7,2 Pero no No, 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 no No es cierto Este pone 7,5 Y sin embargo El de los tres El que mejor manejo Tiene Con diferencia Pero en este caso Yo le encuentro El mejor manejo Al Ford Roaster Que al Nova Tenéis que probarlo Probarlo también Recomendado Porque ha ganado Muchas carreras Y lo lleva gente De alto nivel Gente De nivel 1 Nivel 2 3 4 5 Y participan Con eso Bueno eso para asfalto Para tierra Un coche Muy bueno Carreras de tierra El Plymouth Este El Atomic Punk Que se llama así Si Atomic Punk Este Corre que se las pela El cabrón Corre muchísimo Tiene un buen manejo Tiene un buen manejo En tierra Muy bueno E incluso Este coche Lo he usado también En alguna Campo a través Me da menos resultado Me ha dado menos resultado Pero se defiende Se defiende Todo también Siempre es cuestión De pilotaje Hay gente Que es muy buena Pilotando Yo soy un poco Conservador Lo reconozco Que arriesgo poco Igual Frena un poquito Más en las curvas De lo que debería Entonces No sé También hay gente Que va Echa una loca Bueno Otros cochecitos Aquí tenemos Para tierra O sea Para campo A través Campo A través Yo para tierra Cogería El Atomic Punk Probarlo Y si os gusta Pues lo usáis Ese Porque se defiende Muy bien Y luego Para campo A través Yo estoy aquí Entre estos tres Entre el Ford Raptor El Mercedes X Y el Chevrolet El ZR2 De los tres El que mejor Resultado Me ha dado Es el Mercedes No el que sea Más rápido En velocidad Pone este 7,3 Este 7,1 Y este 7,5 No es el más rápido No es Bueno En la aceleración Si es Bueno Como este Y en manejo Este pone un 6 Este un 6,8 Un 6,5 Si que tiene un buen manejo Yo me suelo inclinar También por el manejo Y este coche Me ha dado Muy muy buenos resultados Me ha hecho ganar Carreritas Me ha hecho quedar En muy buenos puestos Y me gusta muchísimo El Chevrolet Colorado También es un tiro de coche El Ford Raptor Hay muchísima gente De alto nivel Que lo lleva Pero a mi No me da tan buen resultado Otro cochecito Si queréis probar También es El Porsche Macan Turbo Este De 2015 Bueno Es buenecito Y luego Para jugar Estamos hablando De aventuras en línea La competición Que yo he estado Haciendo Haciendo como sabéis Y luego Ahora que estoy Empezando a hacerlo De los juegos De la corona Del infectado Y todo eso El Ari El Nomad Es también Un cochecito Muy muy interesante Lo lleva gente De alto nivel Cuando lo lleva gente De alto nivel Es porque el coche Es bueno Se trata de encontrar El tuneo Y de que luego Tú también Sea un poco Un poco decente Bueno Vamos a pasar A la clase S1 900 Y aquí Pues para empezar Por Vamos Un poquito Para acá Se vean Esos son De Vale Yo creo que Aquí se ven Todos los de Todos los de La clase 1 La clase 1 Vale Vamos a empezar Por asfalto En la clase 1 S1 900 O sea En la clase S1 900 Cochecitos Que a mí me dan Muy buen resultado El Pagani En asfalto Estoy hablando El Pagani El Sonda Este Sonda Ya sabéis que Podéis tener hasta Tres Sondas En el juego Está El Zinke Este Como se llame El Sonda R Y el Sonda Forza Edition Vale Pues En este nivel En el nivel S1 900 Yo he usado Este Este coche Me da muy buen resultado No es de los que más corren No es No es un coche Espectacular En nada Pero tiene Un manejo Buenísimo En lluvia Se lleva Brutal Tiene un agarre Finísimo No se te va en las curvas Hombre Si entras Colado Colado Te vas a tomar por saco Pero A mí me da un muy muy buen resultado No he ganado ninguna carrera Con este coche No he ganado ninguna Porque ya os digo Que no es excesivamente Rápido Pero si que he hecho Muy buenos puestos Hasta un segundo puesto He hecho con él A lo mejor el primero Estaba a tomar por saco Porque no lo pillaba Pero si que Con el manejo que tiene Me hacía Siendo regular en la carrera Siendo regular en la carrera Que eso Ahora hablaremos un poquito De ese tipo de cosas Pero me ha hecho quedar En muy buenos puestos El Ford GT El de 2005 Es un coche Que Yo lo he usado muy poco En la carrera que lo he usado No me dio resultado Pero sin embargo Mucha gente de nivel alto Lo lleva Entonces el coche Tiene que ser bueno Lo que pasa es que hay Muchísimas diferencias De tuneos Entre uno y otro Yo he usado un par de tuneos Usé uno Que el sonido que tenía Era muy raro Parecía Parecía un beeper El sonido que hacía Y me dio un resultado Pésimo Entonces es cuestión Yo creo que un poquito De encontrar el tuneo Óptimo Para los que sepáis tunear Podéis probarlo Y para los que no sepáis tunear Podéis ir buscando Probando Tuneos De gente Para que Encontrar el que os gusta Pero el coche El coche es competitivo Seguro que es competitivo Porque Lo lleva mucha gente De nivel alto El beeper De arriba El beeper El SRT10ACR De 2008 Ese coche es muy bueno Ese coche es rápido Muy bueno Yo la primera vez Que cogí un beeper Que me iba para todos sitios Era un desastre Pero Este coche Va genial Lleva un tonelito De 4x4 Si os dais cuenta De 4 ruedas motrices Y el coche va muy bien Fijaos el manejo Que tiene un 9,5 Es el manejo más alto De todos los coches De esta gama Y el coche Realmente manejable Va muy bien Y corre Corre el jodido Es cuestión de que te guste O no te guste Otros cochecitos de asfalto Que me han ido muy bien Es este El Honda NSX 2005 Este coche va muy bien Tiene también un manejo Muy muy bueno Fijaos también Este es un 9,1 Y corre 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 bastante Y también he hecho Algún puestecito decente Con este coche El resto de coches Que tengo Los tengo también Con corazón Pero es porque Lo he ido probando Para buscarlo antes En la carrera Pero al final No me terminan De convencer mucho Pone como muy interesante El KTM X Bow Pero a mi No me ha dado resultado Vale Eso estamos hablando De asfalto En tierra En tierra Uno de los mejores coches Que hay para tierra En este nivel Es el Jeep Trail Cat Pero A mi personalmente Me ha dado peor resultado Que La Ram Rebel TRX Concept Este coche Para mi Solo tiene un defecto El tuneo que lleva Yo tengo un tuneo De alguien Igual la cojo algún día Y la empiezo a tunear yo Para mi El defecto que tiene este coche Es que el tuneo Cuando llega A la octava velocidad Llega Pasa de séptima a octava Parece que se queda El coche como sin fuerza Mantiene la velocidad Pero parece que se queda Como sin fuerza Pero bueno Si lo manejáis Con cambio manual Seguramente le saquéis Mejor partido Este coche me ha dado Muy muy buen resultado En muchas carreritas Creo que no he ganado Ninguna con él Pero si que he hecho Segundo, tercero Segundo, tercero Segundo, tercero Y vas cogiendo Muchos puntitos Con este coche Luego se defiende muy bien En las carreras que hay De las que no vas Por un camino Que te dicen Punto A, punto B Tirada por el camino en medio Por donde te salga De los huevos Y se defiende muy bien En ese aspecto Y en tierra En tierra En carreras de tierra Este lo tengo también Para eso de la La corona El infectado Y todo ese tema De cosas Lo tengo este Nivel S1 900 Y para carreras de tierra Sin duda alguna El mejor coche que hay El Alfa Romeo El 33 Este va Como un puñetero Tiro en tierra Este es el elegible Para tierra Bueno Vamos a pasar a la clase S2 Aquí si os dais cuenta Tengo muy poquitos Muy poquitos coches He ido probando Y de aquí De aquí Me quedo sin duda Aquí estaba hablando Solamente de asfalto No me ha salido Ninguna carrera En tierra Ni en campo Ni en campo a través De clase S2 998 No me ha salido Ninguna Aquí Los mejores resultados Que he obtenido Son con el Apolo Intensa Emociones Con el tuneo Del amigo Manu Byte He probado Otros tuneos Me han dado Peor resultado Yo estoy usando Ese coche Con el tuneo Del compañero Y he estado probando Otros coches Otro coche Que va muy bien Pero en seco En seco Si es carrera En verano Bien Como sea en primavera O en otoño Está jodido El Zonda R Con el tuneo Que yo llevo Igual Si cada uno Tunea el suyo Y le pone Ruedas de invierno Y ese tipo de cosas Pues igual Le maneja bien El Conyset CCGT Es un coche También de los que lleva A gente de alto nivel Yo lo he usado Igual depende Del tuneo que lleve Yo lo he usado No quedé mal En la carrera No quedé mal Quedé por mitad De la tabla Cuarto Quinto Cuarto Quinto Pero no llegaba Al nivel En aceleración No me gustó Porque me faltaba En la salida Se me iba Se me iba El personal Y claro Ya me costaba Un huevo Pillarlos Porque ahí Si habéis corrido En ese tipo De competición Va la gente A saco Va la gente A lo bestia Es muy bruto El tema Este del 998 El asfalto Es brutal Tienes que tener Una concentración Extrema Tienes que tener Suerte Con la gente Que te toque Compitiendo Que sea gente Perdón Que sea gente Más o menos limpia Porque como te toquen Los cojones Por decirlo Claramente Pues bueno Al final Si quieres devolvérsela Estás liado Ese es uno de los consejos Que quería daros Cuando corráis Cualquier tipo De carrera Ir a lo vuestro Solamente a lo vuestro Olvídate del resto Olvídate de Es preferible Hacer un segundo Un tercero Un cuarto Que intentar adelantar A un cenutrio De estos Que va a tirarte fuera Intenta Como son tres carreras En asfalto Y cinco En tierra Intentarse Regulares En las tres O cinco carreras Y si Y no jugarosla mucho Porque la gente Bastante Cerda jugando Bastante Es que en una curva Se te vaya Y le des al otro Que eso es fortuito Es sin querer Y luego hay gente Que es que tú Vas a adelantarlo Porque tu coche Corra más Y entonces empieza Y pa Y pa Y ahí con el coche Y clic A darte A darte Digo Me cago en la madre Que lo parió Tío Haz tu carrera Joder Haz tu carrera Y déjame a mí Bueno pues Eso es lo que quería deciros En ese aspecto Esos son los cochecitos Que yo uso Hay algunos cochecitos más Hay algunos cochecitos más En tierra por ejemplo En S2 No lo he visto No lo he visto No lo tengo aquí En favorito Pero en S2 No en tierra Sino en Asfalto Hay uno que corre Que se las pela Que es el Hunigan Vamos a ordenarlo Vamos a quitar este Este orden Vamos a ponerlo por fabricante Y vamos a buscar el Ah porque lo tengo Como favorito Vale que vamos a quitar Lo de favorito Es que quiero enseñarlo Seguramente ya lo conocéis Seguro que sí Pero es que es un coche Que yo creo que bien tuneado Es una mala bestia Este coche Chicos El El Hunigan El Ford RS200 Este coche Yo he competido contra él En asfalto Yo por ejemplo Lo he llevado El El Apolo Hay gente con Con El Zonda Y este coche Corría más que ninguno Era una 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 Puñetera bestia Era muy bueno Probarlo también Si os interesa Además lo ponen Como para tierra Lo he visto Lo he visto por sitios Como para tierra Y para asfalto O sea que el coche Que corre que te caga Hay otro coche Que ponen muy bien Que es el Selby Monaco Pero a mí no me ha gustado No me ha gustado Entonces no lo recomiendo Pero sí que es verdad Que lo lleva también Gente de alto nivel Bueno pues Para terminar el vídeo Espero que Que os sirvan Estos Estos cochecitos Probarlos Probar tuneitos Para ver como van Y para terminar el vídeo Os voy a enseñar una cosa Antes me he quejado De El tema De Del nivel Del nivel Que no me daba Nivel 10 Porque Habiéndolo conseguido Y Bueno Os he enseñado Primero esta Esta parte Aquí Al principio del vídeo Y teníamos Nivel 10 Vale Pues ahora sí Me lo ha dado Por fin Ya tengo nivel 10 De verdad Me lo ha dado Y Vamos a ver Como Como ha sido la cosa Porque Esta mañana Me he hecho un par de carreritas Después de hacer Esa parte del vídeo Digo Bueno Ve a ver si puedo conseguir El nivel 10 De verdad Me meto Y entonces Yo llevaba 2.507 puntos Bueno Pues he jugado una carrera He ganado 7 puntos Y me ha puesto aquí Bajas de nivel Digo Hostia ¿Cómo bajo de nivel? Tío Si he ganado 7 puntos Y tengo 2.507 Y me voy a 2.514 O 15 Creo que era ¿Cómo que he bajado de nivel? Bueno El caso es que me ha puesto Bajas de nivel Digo Bueno Esto es una puñetera Mierda Pero nada Pero como soy más cabezón Que la hostia Pues entonces digo Me voy a jugar otra He jugado otra He vuelto a ganar Puntito Y me he ido a 2.528 Esa ha sido una partidita Que me ha salido muy bien He quedado en la posición Bueno El segundo El campeonato Y me ha dado Me ha dado nivelito Porque el resto Yo creo que tenía Un nivelito Alto Entonces me ha dado Bastantes puntos Entonces al llegar A 2.528 Entonces ha sido Cuando Me ha salido El cartelito Y me ha dicho Que ya había superado El nivel 10 Y Se me ha ido A El tarjeta estrella Que también Lo he enseñado antes Y ya me hice 3 de 5 Ya he conseguido La liga 10 En En Para la tarjeta estrella Ya solo me quedan 2 por conseguir Bueno chicos Pues voy a dejar el vídeo aquí Así que lo digo Porque si le pasa a alguien Que no se desespere Porque a mi me estaba Cabreando bastante el tema Porque estaba con el nivel 10 puesto ahí En la imagen Pero no me lo daba Por ningún sitio Digo A esta gente Se le va La puñetera cabeza ¿O qué? Así que nada chicos Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que los Que los coches Que os he dicho Os sirvan Y buscar Tuneitos interesantes Ya primero Mirad los Tuneitos de los amigos De los compañeros Y luego pues Si no encontráis algo Que os guste Y no sabéis tunear Pues buscáis De la gente Famosilla De los que tengan Más estrellas Gracias por estar ahí Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego